Él tenía solamente un sueño, llegar lejos, conocer otros mundos. Parecía imposible, no para él. Puso inteligencia y corazón para superar cada obstáculo. Música Sólo que no pudo ver su sueño hecho realidad. Música Y su nombre cayó en el olvido. Música Y aunque ya no está, el sueño aún sigue vivo. Música 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 Música